qué tal jugones bienvenidos una vez más a juegos y dados hoy volvemos con un nuevo vídeo en esta ocasión un tanto especial ya que como se anunciaba hace unos días en nuestra comunidad en youtube pretendo integrar de una manera orgánica de una manera quizás testimonial incluso ya que no va a ser el hilo del canal no el hilo conductor del canal pero pretendo integrar aquellas patas del hobby que tengo un poco abandonadas aquellas patas del frikismo no que en algún momento durante mi vida pues han significado mucho y actualmente no lo son tanto debido a la fuerte vertiente no que tenemos para los que no conozcáis el canal pues básicamente en juegos de mesa juegos de rol wargames de miniaturas narrativa fantástica de género no y quería pues implementar no de una manera pues como os digo testimonial no penséis que va a cambiar el tono del canal ni mucho menos va a seguir siendo como hasta ahora pero de vez en cuando vamos a hacer algún vídeo pues de cómics o de algún videojuego siempre bastante relacionados con el universo lúdico vale como el que vamos a ver hoy que vamos a ver estos cómics de marvel que os he anunciado no que son pues una gran oferta una gran propuesta que ha traído panini pero ya os digo siempre con un hilo bastante ligado a la vertiente lúdica o por lo menos que con mucho con mucha afinidad no también algún día haremos algún día pues alguna parte de algún videojuego del universo de warhammer o algo parecido y digo la vertiente lúdica de marvel porque ya sabéis la cantidad no de juegos de mesa y de miniaturas que han aparecido con lo cual pienso que es un tema que está muy ligado además aprovecho que vengo a hacer un tema un poquito más informal me pongo ya veis esa camiseta no de de masters no con con los grandes maestros a lo largo de la historia no estos grandes maestros a lo largo de la historia del friquismo para dar un toque un poco más más juvenil no si queréis y aquellos que me conozcáis que me conocéis que me conozcáis ya sabéis que acostumbra ir más con con camisas como visto habitualmente creo que no no merece la pena disfrazarse no para hacer un vídeo en un canal no como es el caso y hoy pues si hoy me disfrazó un poquito esta camiseta es mía no penséis que la he comprado de propio fue un regalo que me hizo mi hermana para mi cumpleaños y a la que le mando un saludo desde aquí y nada oye vamos a tratar pues hoy esta colección de cómics vale esta colección de cómics con la que vamos a inaugurar este topic nuestra sección del canal está muy bien vale porque yo la he visto por ahí por las redes sociales y no he podido hacer otra que lanzarme vale ahora os enseñaré vale lo primero que hay que que hay que destacar es que es una colección que va a salir con un precio muy limitado vale un precio muy bajo y durante muy limitado estos 10 tomos que veis aquí vale ya veis lo que vienen los vengadores pantera negra viuda negra capitán américa masacre también conocido como deadpool iron man fénix spiderman lobezno y la patrulla x que con estos lomos pues va a formar esta bonita colección para tener nuestras estanterías y ahora vamos a ir hablando un poco de qué es esta colección vale porque esta colección es una una serie creo que va a ser limitada aparentemente vale que van a hacer esos 10 números no sé si luego se continuará ahí lo desconozco pero va a ser los años 2000 vale vamos a tratar diferentes topics diferentes colecciones de marvel pero de los años 2000 a mí me va perfectamente bien porque fue el año diría la época que empecé desconectarme del universo de los cómics con lo cual me va muy bien porque yo pues la década anterior las dos décadas anteriores le pegaba bastante fuerte no así que me va a ir muy bien por lo que he podido ver son cómics limited vale ediciones limitadas o pequeñas tramas de 3 4 5 cómics que van a van a ser bastante representativos de esta época de los 2000 y por lo que he visto algunos de ellos pues son bastante sonados bastante famosos hay alguno que no tanto vale evidentemente alguna de algunos estos tomos pero son bastante bastante buenos no en este aspecto vamos a tener una cosa bastante representativa y con digamos el best seller no de alguno de los cómics entonces que tiene de bueno esta colección nuestra colección pues como acostumbra ahora ya pues es publicada por panini pero en una edición una digamos una un acuerdo que han hecho con carrefour para que sea distribuido solo en los carrefour ni en los carrefour express ni en los carrefour no en los carrefour los grandes vale y esto que tiene de bueno vale vamos a tener estos tomos que van a ser como veis en formato rústico a cada tapa blanda vale con unas solapitas de que ahora iremos viendo el interior con un papel de no mucho gramaje un poquito más que el papel de diario vale no es este papel satinado pero sí que un papel con un suficiente grosor para esta impresión digital para este esta coloración no que tiene actualmente los cómics y que es un formato que yo pienso que estupendo vamos a hacer la cámara pero que es lo bueno vamos a tener una oferta de lanzamiento vale vamos a tener hasta el 31 de agosto del 2021 con lo cual cuando publique este vídeo vais a tener probablemente más de un mes un mes y medio un mes para poder hacerlos con ellos al precio de 2 con 99 euros cada tomazo como os digo cada tomo van a tener unas aproximadamente alrededor de unas 240 páginas vale y vais a poder comprar estos 10 tomos cada uno el precio de como os digo 2,99 euros y a partir del 31 de agosto ya saldrá el precio oficial de 9,90 que podéis ver aquí abajo le cuesta hacer zoom a la cámara con el calor y todo pero creerme que es una cosa que yo pienso que está muy bien vamos a tener como os digo estos 10 tomos que forman esta colección tan bonita como se enseñan los lomos 240 páginas y dentro pues vamos a tener siempre una introducción vale una introducción para los que vengan de un poquito más profanos orígenes de lo que se esté tratando un poquito de trasfondo situación de en este caso pues la patrulla x vale que es el tomo número 10 como lo tenía así pues me he cogido el último pero luego vamos a ir viendo si queréis un poquito que es cada uno de ellos no entonces luego vamos a tener por los cómics que tengamos y al final pues como en muchos otros formatos pues vamos a tener portadas de estos cómics que en su día pues muy probablemente pues se comercializaron en el formato habitual en ese formato grapa y que ahora pues se han visto recogidos en esta colección no os voy a hacer un descriptivo pese a que ya hay webs y hay blogs y otros canales de que tiene el descriptivo de qué es lo que viene exactamente en cada tomo porque la verdad es que no conozco precisamente especialmente esta época y pienso que es mejor que si queréis saber el contenido de cada uno visitéis alguno de estos blogs especializados que seguramente os serán de mucha más ayuda yo lo que voy a hacer es un recorrido rápido voy a ir apartando un poco todo esto que tengo aquí y vamos a verlos pues en el orden que digamos van a salir no a partir de bueno van a salir a salir han salido todos de golpe veréis en los carrefour unos expositores de dpm vale pues con todos los cómics y tal y no os preocupéis porque han hecho una cantidad yo pero pienso que muy generosa y van a ver cómics para todos no creo que esto se agote y además pienso que es una muy buena política que como dice mucha gente en los en los foros y en diferentes medios va a hacer que pensar a estas editoriales de que si reducen el precio aunque sea costa de calidades no pues haciendo como os digo este formato rústico y con un papel pues no satinado a todo color y con aquellas calidades pero bueno esto todo colores quiero decir pero no aquel papel grueso satinado y tal pues se pueden hacer cosas que a la gente le interese y mucho vale como os decía el primer tono el primer tomo de los años 2000 de marvel vale aquí veréis que viene con el sellito este del renacimiento de marvel vale porque fue una época muy buena estos 2000 el sello de panini va a venir detrás igual que el de marvel no bueno el de panini sobre todo que no acostumbra venir en la portada aquí le van a dejar este protagonismo a marvel pues aquí con el con el lobito de marvel y que como os digo vuelvo a insistir va a ser una colección exclusiva a la venta en los carrefour vale pues lo dicho aquí tenemos nuestro tomito de los vengadores en las solapas vamos a tener un poquito de información introductoria al cómic a lo que son y por detrás a los creadores y luego pues una vez hayamos pasado el cómic vale que enseñaré pues alguna ilustraciones de algunas páginas está muy bien pues como os decía vamos a tener detrás pues estas perdonar estas portadas en las cuales pues vamos a tener estas portadillas de el formato grapa vale el segundo pantera negra tú a quien no le gusta este este mítico también personaje pues del universo marvel pues también una calidad impresionante y que ya os digo que nos van a dar muchas horas de lectura tanto en la playa en la piscina este verano como muchos meses más yo pienso que con estos 10 tomos que tener bastante tiempo de lectura la viuda negra tú pues otro otro personaje que se ha hecho un gran hueco especialmente gracias a las películas no a las series y demás pienso que se está haciendo un gran hueco el capitán américa tú no puede faltar el capi steve rogers este este gran personaje todo un icono y que pienso yo que pues bueno este va a ser uno de los imprescindibles para todo aquel que compre haga la compra salteada yo pienso que los 10 tomos por 30 euritos es un máshaz para aquellos amantes de los cómics masacre vale pues con este deadpool no pues como lo conocemos por la por ahora por las por las películas y demás famoso iron man con esta gran frase yo soy iron man pues no puede no puede faltar esta esta saga no una saga los cómics de iron man tú que es uno de los grandes siguiente el renacer del fénix vale venimos con fénix que pienso yo que también es otra otra colección que bueno va a ser una otra colección otro tomo que va a ser impresionante y que va a ser el gusto de muchos evidentemente no podía faltar el clásico no un clásico de los clásicos spiderman no spiderman pues aquí tenemos otro de spiderman con las mismas condiciones 299 que nos engaño no no penséis que es el primero los 10 tomos están a 2 con 99 lo ves no no puede faltar logan wolverine en esta en esta saga en esta colección de los años 2000 de marvel y por último el que hemos enseñado primero vale la patrulla x no puede faltar esta patrulla x los hombres de char xavier y que bueno pues vamos a disfrutar mogollón leyendo sus aventuras con esta etapa de los años 2000 vale y esto es esta colección que nos va a servir de puente de introducción al universo de los cómics si os gusta este vídeo pues lo que haré será pues probablemente cuando haya comenzado a leer algunos haré algún vídeo alguna reseña un poco de debate no para comentar este este tema no y se va tirando el microte y me va echando la camiseta hacia abajo y nada tú oye lo dicho a los que os gusten estos vídeos recordar comentar dar apoyo hacer todo lo que podáis para para que me llegue ese feedback no de alguna manera a los que no os vaya tanto recordar que éste no esto no va a cambiar el hilo del canal vamos a seguir con juegos de rol juegos de mesa wargames miniaturas warjame o etc pero pienso que esto le da un aire fresco me lo da a mí también para aquellas épocas en las que me apetezca darle un cambio no hacer otra cosa más extendida como lo que acabo de hacer ahora ya veis que esté más más tranquilo más relajado es un vídeo más divertido no quizás y no va a cambiar nada en el transcurso del canal vamos a ir con esos 34 vídeos semanales y como decía un colega mío cuando éramos jóvenes y salíamos por ahí hasta que se acabe el dinero espero que os haya gustado el vídeo recordar que siempre cualquier comentario será bienvenido muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo